Buenos días amigos de Youtube Mira ahorita les tengo otro videito otro platillo un platillo de sopa de mora con huevo Mira aquí la tengo Mira que paquete con huevo y va a llevar esta verdurita esta es una gran vitamina esta la puede hacer así en sopita con con huevo es una fuente de vitamina también la podemos hacer en pupusas con queso mora con queso y también guisaditas pero ahorita la vamos a hacer así ahorita la estamos ya tenemos en el fuego la ollita donde la vamos a hacer Mira que verdecita esta cuando esta es la temporadita de la mora este sale hay en abundancia cuando no hay se pone escasa pero si es una es una fuente de vitamina como dice la gente levanta muerto esto sirve para la sangre ahorita tenemos en el fuego le vamos a quitar este cebollita tomate y chile para que que vaya agarrando sabor mientras pelamos mientras depinicamos quiero decir la morita este es el pipián en otros países echan la calabacita y este es el huizquil espero que les guste este videito que estoy haciendo y lo comparten denmele like click a la campanita mira que bonita se ven las las hojitas verdes como les digo esta es una fuente de vitamina hierro una persona que que necesite este su verde se le pone se toma esto todos los días ven un poquito en cada remuerzo esta sopita va a quedar espesita porque es bastante espero que les guste este videito y lo compartan suscríbase a mi canal y gracias por estar viendo mis videos y apoyarme en la vista que me dios todopoderoso me lo bendiga este y todos los días compartan este videito miren que bon denmele like y miren me falta bastante todo va a quedar bien rica la sopa bien bien espesita entre más espesita mejor porque así se mira más más la consistencia verdad de los sabores espero que les guste este video compartan